En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que autoriza transferir a favor del Estado paraguayo, a título gratuito y definitivo, tres inmuebles, propiedad municipal del Distrito de Iguazú. Es factible y probable de parte del Senado autorizar la transferencia a título gratuito siempre y cuando sea para destinarlo a instituciones públicas de salud y o educación. Las municipalidades podrán solicitar al Congreso Nacional la autorización correspondiente para transferir a título gratuito sus bienes de dominio privado municipal, que es lo que se da en esta circunstancia y se da con este pedido que ha hecho el Intendente, los miembros de la Junta Municipal y ha sido firmado por varios senadores de la Nación. La Comisión de Asuntos Constitucionales aconseja la aprobación con algunas pequeñas modificaciones de forma en el proyecto de ley. El presente proyecto de ley cuenta con título de propiedad, resolución de la Junta Municipal, plano georreferenciado, informe pericial que acreditan la solicitud municipal. La Comisión recomienda aprobar con modificaciones. La Comisión ha dictaminado en el sentido de la aprobación con modificaciones del proyecto de ley, teniendo en cuenta que desde el punto de vista ambiental y en base a las consultas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible no existen objeciones ambientales. Por la Comisión Asesora de Desarrollo Social aconsejamos a los señores colegas senadores la aprobación con modificación del presidente del proyecto de ley. Pongo a consideración la aprobación con modificaciones de dictámenes coincidentes entre todas las comisiones. Quienes están de acuerdo, levantar la mano. Suficiente mayoría. La Comisión Asesora de Desarrollo Social aconsejamos a la Comisión Asesora de Desarrollo Social aconsejamos a la Comisión Asesora de Desarrollo Social.